Desde el Mérito Vallejo hasta Jalisco, Tupaduba Y ahora yo voy para enfrente Recabido me la paso bien pendiente Ya lo saben que conmigo no se meten Cero miedo existe en este ambiente Verde pa' moverme haciendo billetes Sigo mejor que antes Todos mis ojos se miran muy brillantes Y me los compré solo sin pedirle a nadie Con Zanguda siempre ando al tirante Cuando no tenía me ayudó bastante Traigo la mente constante Precios le seguimos puro pa' adelante Del ayer no me acuerdo pa' qué afrogarle En esta vida le tienes que chingarle Cumpliendo mi meta sigo firme y sin pararle Suena, roja, me ven pisando Combinado y elegante se viste el muchacho Los grupitos del momento le andan tocando Don Julio 70 para disfrutar el rato Gente de respeto con los que me ando rodeando Charola no doy Charola no doy Me la reservo No gasto mi tiempo No me hallaran durmiendo Grito te los hay de sobra bola de culeros No compito yo con alguien solo mi reflejo Y día con día yo lo voy venciendo Este gallo salió bravo Mil enfrentamientos pero él sigue parado Ahora lo verán gozando allá por su rancho Sangre, calicencia y lo que le inculcaron Ahí va otro corrido para el de los ojos arcos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!